En el marco del primer festival internacional del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el ingeniero Inocencio Rebollar San Juan platicó con alumnos de educación básica a fin de que los infantes reconozcan el valor que tiene una comunidad o un pueblo, en este caso como patrimonio cultural de la humanidad. Si hacemos un recorrido rápido en cada una de ellas vamos a encontrar que mucha gente no quiere sus comunidades, si no las quiere por qué no las conoce, no han tenido el tiempo de recuperar su historia, su cultura y meterlo en una monografía, en las escuelas no se difunde esa importancia, entonces en una de las propuestas de esta conferencia es precisamente vincular lo que son los contenidos de la historia, de cultura, de cada una de las comunidades y por lo menos tratar de escribirlas en un texto, en una monografía puede ser y que se difunda con los niños. Pero más allá de una ciudad y su hincapié en el valor cultural de cualquiera de las comunidades oaxaqueñas, las cuales pueden tener desde su orografía, tradiciones, costumbres, a fin de que los niños se apropien de estas cualidades que las hacen únicas ante el mundo y jamás avergonzarse de sus orígenes, reconocer que cada comunidad posee un tesoro incalculable desde el hecho de hablar una lengua indígena. Vincular los contenidos históricos de los libros de educación primaria con la comunidad es una tarea diaria, querer a sus comunidades una obligación de todo ser humano y jamás avergonzarse de sus orígenes, así lo enfatizó el también escritor del libro Monografía de San Baltasar, Chichicapan o Cotlán de Morelos, Oaxaca. Se ha perdido un poquito. A cualquier persona de una población que tú le preguntes, le digas de dónde eres, casi no te dice de dónde eres. Te dice que es de la cabecera de distrito o simplemente te dice Oaxaca o te dice cualquier otra ciudad. Y entonces dice uno, ¿por qué no quiere decir de dónde es? Entonces como que siente cierta pena de ser de dónde es. Ha sufrido de eso que le llaman mulling actualmente porque habla otra lengua, una lengua indígena, una lengua diferente al español. Entonces como que le da pena a ello, cuando que debiera de ser que es un tesoro el hablar otra lengua, otra lengua indígena, en este caso una lengua materna. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.